El consejero de Agricultura ha presentado en Cogolludo la iniciativa Montes de Socios, impulsada por el Gobierno regional para recuperar el rastro de la propiedad sobre 200.000 hectáreas de montes comunales. Francisco Martínez Arroyo aclara que se trata de aprovechar mucho mejor los recursos naturales. Se trata de fomentar juntas gestoras, grupos de personas que recuperen el patrimonio de todos, que recuperen la trazabilidad de la propiedad de las explotaciones en los montes comunales, en los montes comunes, propiedad que en muchos casos hoy se ha perdido. Tenemos en la región alrededor de 200.000 hectáreas en estas condiciones, en las provincias fundamentalmente de Cuenca y Guadalajara. Los propietarios no saben que son propietarios de las parcelas, no saben que son propietarios del monte y el monte no se aprovecha. Lo que queremos es recuperar esa propiedad, esa trazabilidad y empezar a explotar el monte. Se pretende, aclara el consejero, de beneficiar a todos los habitantes de los municipios de la provincia, pero de forma muy especial a quienes viven en los pueblos. Las personas que van a explotar los montes de todos van a ser los que realmente están viviendo en nuestros pueblos. Es uno de los proyectos más bonitos que podemos poner en marcha, uniendo el medio urbano con el medio rural y haciendo que todos se comprometan con el desarrollo de Castilla-La Mancha. Hemos dotado esta línea de 400.000 euros para fomentar esas juntas gestoras, esos grupos de personas que se van a poner a trabajar, a bucear en los archivos, para encontrar, como decía la propiedad, y poder explotar nuestros montes. Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es el de impulsar juntas para indagar sobre la propiedad de los montes. Y culminó su intervención reconociendo que el monte es rentable siempre que se haga bien. En Guadalajara ya tenemos tres juntas gestoras en marcha. Queremos que haya más. Esta línea de ayuda lo que va a hacer es impulsar esas juntas gestoras que van a tener la potestad de buscar esa trazabilidad en la propiedad que a lo mejor hay que retrotraerse a cuatro o cinco generaciones atrás. Te da mucho de sí, pero tenemos que explotarlo bien, de una manera sostenible. Ese es el trabajo que se está haciendo desde el gobierno de Castilla-La Mancha, impulsando ese desarrollo sostenible y redistribuyendo también la riqueza a través de la explotación de nuestros montes. Gracias.